Rosca de Reyes Este pan elaborado con masa dulce se come durante la fiesta de Reyes, la cual es el 5 o 6 de enero, dependiendo lo que diga tu abuelita. Y es una tradición que fue introducida a México en el siglo XVI por los españoles durante la conquista. La rosca cuenta con distintos símbolos. La forma circular se interpreta como el círculo infinito del amor a Dios, el cual no tiene principio ni fin. La fruta cristalizada simboliza las joyas de las coronas de los reyes magos, mientras que el muñeco escondido simboliza los tiempos en los que Jesús, María y José huyeron a Egipto de Herodes. Finalmente, la tradición de tener que pagar los tamales el 2 de febrero, si te sale el mono, es porque chica tu madre. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre la rosca de Reyes, sobre la importancia de esta tradición. En este momento me encuentro en la Nueva Santa María, afuera de El Buen Tono, una panadería de tradición donde probaremos, y no solo eso, hornaremos una rosca de Reyes y conoceremos el proceso y todo esto. Pero necesitamos hacerlo con un comediante acá, que chistoso, que las tías, que las mamás. Entonces, reciban, por favor, a un gran amigo, una de las personas más chistosas que conozco en el escenario, influencer, músico, medias, DJ Erwin, por favor, reciban con los brazos, señores, Daniel Sosa, Daniel Sosa, señores, señores. ¿Estás entusiasmado por preparar una rosca? Estoy muy feliz de estar aquí en Ñam Ñam Extravaganza, y más cerca de donde me desarrollé un poco, ¿no? ¿Te sacaste un poco por la Nueva Santa María? Sí. O sea, yo soy de satélite, pero pasé mucho tiempo aquí en la Nueva Santa María, y estos barrios... Huele a pasado. Huele a... Aquí se percibe el olor a rosticería, ¿por qué? Exacto. Todas las buenas panaderías que se respetan, al lado deben tener una rosticería, y compren siempre pescuecitos. Cúmprate 15 pesos, 10 pesos, y un bolillo, y te vas acompañando camino al metro. ¿Cómo es la comida? Así es. Pescuezo, bolillo. Pescuezo, bolillo. ¿Estaban listos para ingresar? ¿Están listos para preparar una rosca? Les voy a ingresar. Y sobre todo resolver una duda, que es, ¿en qué maldito momento mete el monito y por qué no se hornea el monito? Yo no tengo una teoría, yo siento que hacen la rosca y al final juntan todos los monitos, y es como, a ver, tú de ese lado, yo del otro, una, dos, tres. Mira, mostrando aquí la rosticería. Aquí está, fíjense. Lo que decías. Siempre. Mira. Y aquí está. Aquí está lo que les digo. El pescosa es por 20. Y más. Ahorita, saliendo de la panadería, vamos a ver, vamos a comprar los pescosa, y les voy a enseñar cómo se comen, porque no es tan fácil, no es como un chila mesta. Vamos. A ver, sí, vamos. Nunca me he podido hacer esto que voy a hacer a continuación. ¿Qué? Señor, se está metiendo a un chavo. ¿Qué? Aquí el galletito y todo. Como que dan ganas de ir nomás agarrando, ¿no? Agarrando, ¿no? No puedes pasar a esta panadería sin antes hacer evidente que todas las panaderías tienen su altar, ¿no? Más amor al pan. Estamos aquí con Pidea, que lleva 10 años trabajando en esta panadería, y ¿cuánto tiempo en el business? 32 años. 32 años, dice. 32 años, que nada más, ¿no? Se dicen fácil, creo que estamos con un experto de la rosca. Lo quiso, 450 gramos, pero que ya con lo que lleve. Con la frutita seca, el higuito. ¿A ti te gusta todo o...? Me gusta todo. Ah, como azuquita con un riquillita, ¿no? Es una pasta que se prepara con mantequilla, huevo y harina. Me gusta pensar que es como una concha en la rosca. Y la mejor pasta es la que trae esa y dos frutitas, ¿no? Sí. Según yo, por ese cachito, fue que se inventó el... Ay, que cada quien parte su... Sí, yo creo que... Esos cachitos son los que todos tienen, el niño Dios adentro. El más rico, y es por atascado, se tocó el niño. Venga, démosle. Para los tamales. Compétalo, mamá. Wow, ¿puedo mostrar esto en cámara? Mamá, ¿cuántos tamalizas hay aquí, eh? ¿Sabes? Son como bitcoins, solo que en tamales. O sea, eso es una inversión. Yo siempre lo he dicho. ¿Quién dijo que la estatuilla del niñito Jesús tenía que ser la de los Oscars? ¿Por qué? ¿Y por qué está tan cabezón? ¿Y por qué está desnudo? Oye, ¿qué estás haciendo? Vamos a tomar. Y trae como un vaso chelero de concierto ahora, ¿ya viste? Trae... Es como cuando estás en el concierto y no te sabes la canción. Tomás está haciendo el rato. Ok, entonces, ahí estamos poniendo la masa y le estamos poniendo harina. Listo. Vamos por ahí. Ahí lleva tres minutos. ¿Medio trazado o...? Sí, no, ya sé. Daniel va. Súper guau. Lo que pasa es que yo no vine a esta clase la vez que la dio. Ahí está, muy bien. Oye, después de que les tire, quiero darme... No, chavo. Ok, ¿qué pongo? Un miñeco. ¿Aquí lo pongo? ¿Aquí? No, no, pero acá. Así, por aquí. Y lo pongo otro acá. Y luego el otro... ¿Cómo es que no se hornea el muñeco si está adentro de calor? Porque es Dios, se puede hacer todo. ¿Voy bien, Fidel? Sí, sí, sí. Mi abuela, si viera que esté haciendo esto... ¿Qué diría? Vaya, hasta que hace agua y chavo, nunca hace nada. ¿Por qué se me siguen separando? No sé, mis papás hicieron lo mismo. Dale. Entonces, todo el personaje, mamá, Daniel, todo el... Ya, te estoy diciendo todo... Que sea. No, porque uno siempre... No. Eso es falso, es todo falso. No había mamá. No había mamá. Había abuela. Había abuela y tías. Todas eran referencias de mis tías y de mis abuelas. ¿Tú a tu mamá la conoces? Sí, se llama Laura. Y se dejó a los 7 años y a los 14 llegó. ¿Te acuerdas a mí? Y yo, hija, ¿no? Yo creo que sí me acordaba. ¿Y todavía le entra a la rosca, Fidel, o ya? Nos está alboreando medio. No, 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 yo no sé. Yo no estoy alboreando, yo no estoy alboreando. Yo no estoy alboreando. Qué feo que alboreza, señores. Frente de tantos niños que suces. Frente de tantos Oscars. Tenemos aquí el huevo con leche. Entéñenos, entéñenos. ¿Te gusta el huevo con leche, amigo? ¿Por qué estás echando albores de panadería? Así que huele a pan, ¿no, chavos? ¿Sabes cómo se la apunta del bolillo? Se la ponen en el ojo del panadero. ¿Sabes cómo se la dona? ¿Para qué te cuelga en tu carnal? ¿Ya te enviaron? O sea, ¿por qué es? ¿No? Ok. Ok. Están en dos barrizadas. A ver, Daniel. Ritmo panadería. Vamos a hacer equipo, ¿ok? Pero no estás chorreando. No estás chorreando. Es para darle sabor. Fidel, ya le estás chorreando. ¿Verdad que no puedes chorrear? No tienes que exprimir. No, no, no. Es que tú siempre que haces esto. Ahí está. Nomás te le estaba... Te quería escurrir la brocha. Ok, ya barrizamos tres. Tiene la pasta. Ah, lo que se pone como el... Lo que decíamos que es como el saborcito a... ¿Esto ya tiene azúcar o se le pone encima? No, ya tiene. ¿Esto de aquí qué es? Una pasta, una mezcla de... Harina mantequilla, bro. Harina mantequilla, bro. Ah, vean nomás. Nunca en mi vida había pensado que era así el proceso para hacer una ruta. No, siento que la voy a... Chécate. A ver. Eso, bicho. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el secreto para esto? ¿Cómo es el...? Como que se la deja caer así. Señor. ¿Cuándo la caer? Seguimos con... Señor. ¿El programa ya se...? Ya se hizo, zafo. Muy bien. Oye, ¿entonces tú juegas al food o qué onda? ¿Tú quieres al food? Más, un chorro era portero. ¿Neta? Claro. ¿Y chido, chido? Chido, chido. ¿Estoy a punto de debutar? No. Lo cambié por la comedia. Frutita. ¿Tiene cierto patrón la fruta o es este aleatorio? Todos, todos. Él es su patrón, ¿no? Sí. Usted las manda a ellas y usted es su jefe. Muy bien. ¡Ey, nomás! ¡Eso! Diabéticos. ¿Cómo es masiva? Sí. Estos ojos con razón, ¿eh? ¡Ey! ¡Cooooooon! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Cabón! ¡Cabón! Y ustedes están viendo este proceso. Adentro de todo esto está un niñito, Jesús. Sin saber qué está pasando. Me gustó la propuesta de Daniel. La rosca de Daniel, en vez de hacer que todos partan la rosca en cachitos, fíjate. Es un lado de antes y un lado de cerezas, hijos. Claro. Está muy bien, Daniel. Mis respetos. Dame un double high five. ¡Eso! Muy bien. Lo que reposa la rosca, no puedes seguir platicando la biografía. Entonces, ¿no dejaste de ser futbolista? ¿Qué día decís empezar a ser comediante? El día que decidí ser comediante fue cuando te vi. De hecho, cuando vi a Ricardo Farid en la tele. Fue de 2012. Me entraba en Comedy Central y lo veo y digo, yo quiero hacer lo que hace Richie. Pero bien. Tú trabajabas en Walmart, además. Estaba en Walmart, el corporativo. Estaba yo de Godín. Todo mal, todo mal. ¿Cómo conociste a Adal y cuál fue el proceso con Adal? Cuando fue el que está parado, la primera temporada de un programa de stand-up. Cuando llego a hacer casting, ni siquiera terminé de decir el primer chiste. Me dijeron, sí, gracias, bye. Y yo, no manco. Y ya, güey. Entonces me dijeron, no, siempre hay otras opciones. Puedes salir en comercial. ¿Comercial de qué? ¿Qué pasó en ese momento? O sea, ¿cómo la dices cuando Ramón se dijo que dejara de hacer comedias? Me bajó. Me dio un chorro, quería llorar. Iba, neta, iba a ser como cara de... Estaba de nada decir, cámara, no me agüita. Pero sí me agüite, caña. Entonces, ¿sabí, güey? Pero lo primero que pensé, en vez de dejar todo, fue... Tal vez sí le estoy cagando en algo. Entonces, no es que sea un **** lejos y yo ahorita estoy haciendo malas cosas. Para que la gente no diga. Che, Adal. Ya se acaba con la carrera de Sosa. No, güey, no, no. Estamos ahí con los tres reyes magos. Melchor, Naspar y... ¿Qué va a saltar? ¿Qué va a saltar, güey? Fidel, ya listo para clavar el... No me dejes rotando. Ya, 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 ahí está. Muy bien. Vean nomás la técnica de chico, un piado. Esto solo lo hacen expertos. Ah, mira, tiene aquí. Muestra aquí el horno. Es touch. ¿Puedo controlarlo? No. ¡No! 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 Aguas, aguas, Daniel, aguas. Aguas, aguas, aguas. Perdón, mi espíritu. Yo vio algo que no estaba... ¿Qué onda con esto? Estas son rosquitas. ¿Qué hago? Vámonos, mira. A ver, para el invitado. Yo sé que hay muchas personas... Para los tíos. Ellos prueben todo. No sé cómo le digan a ustedes. No sé si le dicen muñequito, niño Dios, niñito Jesús. ¿Tú cómo le dices? Niñito Jesús. Yo... Hasta lo digo en mi especial. En la vida, que no le digan niñito Dios, se llama niñito Jesús, por favor. Cállate, cómetela, Daniel. Están todos todos desesperándose para comer una rosca. Daniel, en lo que se están horneando nuestras roscas, ¿tú tienes una anécdota que tiene que ver con pan? Que además lo viste aquí ahorita y me dijiste... ¿Están pasados a ver un lío para contarlo, pero les va? Como estaba viendo con mi papá... Voy por el pan, que ya me enseñaste cuál es. Entonces no tenía dinero para comer. Lo que ganaba de lana, lo tenía que ahorrarte. Hace un día, no tenía más dinero, más que como 15 pesos. Compré un pan. Este pan que está aquí, mágicamente. Como me gasté el dinero, ya no tenía cómo regresarme a mi casa, entonces me fui caminando. Y de repente... Se atormentó, me hizo a llover. Y iba a caminando así, digo... ¡Ah, no! Se me está mojando todo. Llevo un momento que estaba tan mojado el pan, que tuve que hacerle así, escurrirlo. Y comérmelo, porque no iba a comer otra cosa más que esto. Ya me había gastado todo mi dinero de la semana, entonces quedaba esto. Entonces, la moraleja es... Siempre busquen un paraguas. Vamos a ver cómo siguen las roscas. ¡Qué bonita anécdota! Me gustan mucho las anécdotas. ¡Cómo! ¡Choy! ¡Esta rosca! Ah, no, esta la hizo Daniel. Como que quedaban medio gorditas, ¿no? No, no, pero... Esta sí quedó, mira. Esta está como... ¡DiDiRoy! Ya para concluir, DIY Erwin. ¿Cómo surge quien es el creador? ¿Qué tanto apotas? El DIY Erwin es un personaje de Armando Álvarez y Daniel Sosa. La idea original era de Armando Álvarez, que fue el que se le ocurrió este rollo, dijo Yo iba a ser un personaje de un DJ, vi el guion, me gustó Y le dije, déjame improvisar, por favor, porque está chido el personaje, déjame meterle más cosas Pero estuvo chido porque la gente empezó a agarrarlo en el cámara, no me agüito Ya como identidad nacional, no es cierto, pero hubiera estado bien padre, ¿no? Hubiera estado bien padre ¿Tú eres este año? Este, la segunda vuelta en el Tío Vaciado, esperemos Te, también, estrellamos películas Te hiciste ole, el doblaje Hice ole, salió en diciembre, 21 de diciembre salió ole, soy el personaje número 2 El señor Daniel Sosa, no para, pero nos ha demostrado que no para desde que estaba morrito Pensaba que estaba morrito, había estado picándolo y me decías hace rato que andas viendo grabar especial este año, ¿correcto? ¿Quieres grabar especial otra vez? Señor Sosa, evaluación a la rosca Yo daría, che, 10, porque lo hicimos nosotros No, esto es un 10 Muchas gracias a los Reyes Magos que nos apoyaron en esta elaboración La masa de aquí, muy rica, eh, muy rica masa Muy rica, recomendamos, vengan aquí, compren sus roscas para disfrutar con la familia Y si no son de México, se la pelan, muy bien, y se la pelan durísimo Y son dos bolsas, porque una bolsa, echa la basura, y en la otra lo sacas Ay, se morí, mira Se morí el tarado Se morí por favor